Por fin, Sonic Generations Ooooooh, que bonito, budon Pero es igual que el original, siempre, budon Es igual que el original, budon A ver, ahora sale Shadow Uuuuh, Diego, mira, Diego ¡Era la experiencia del Sonic, todo es churdo, güey! Uuuuh, Diego, me apesa la guada del Shadow Uuuuh 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 Sonic Shadow Generations Ok Uuuuh 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 Uuuuh